www.achiras.net.es, el portal de Girón. Reordenamiento territorial. El reordenamiento territorial nos ha perjudicado, porque antes siquiera podíamos recurrir a Girón para pedirle que nos ayudara en algunos asuntos que necesita la comunidad, y siempre nos han estado ayudando. Pero como ya ahora es fácil decir, pues ya no es mi competencia, no es mi competencia. Entonces, cualquier cosa hay que pedir, o sea, hacer primero los trámites a la Junta Parroquial, después hay que irse a Girón, después pasar a la prefectura, pero no va más allá. Competencia de la prefectura. Ya disculpe que me meta con el prefecto, pero nos está debiendo, porque nos vino a hacer una obra y nunca nos terminó. ¿Cuál obra era? La carretera que lleva por nombre Trigopamba, Pichanillas, Cooperativa de Lento. Esa carretera une a Nabón. Ya lleva como tres años botado ahí. Al señor prefecto yo le escucho los días que se presenta, en la 961, esa emisora yo siempre escucho. Pero no me he atrevido a llamarle, a decir, señor prefecto, maravillas, ¿qué hace en otro lado? Y de nosotros, ¿por qué no se acuerda? Presupuesto participativo. Más de 9.500, algo así. ¿Cada año? Cada año recibidos. Pero tenemos un acumulado, así mismo, en el sueño de la casa comunal. Estamos caminando por ahí, eso me dijo el señor alcalde, que íbamos avanzando, ya tenemos bien avanzado, y que a lo mejor podríamos, ya este fin de año, tener ya el terrenito para iniciar la casa comunal. Ahí se hace de golpear puestos en todo lado. Obras prioritarias. También se necesita hacer el sistema del canal de riego, por ejemplo, hay muchos daños. Sí quisiera también que nos apoyen en un canal de hormigón, más o menos, casi ha de ser un kilómetro de canal que necesitamos para Pichanillas. La vía de decir realmente que no sirve, es mentir. Sirve, aunque malita, pero sirve. Todos los días estamos traficando, nos servimos de ella, pero sí querríamos que haya una apertura total de la vía, porque aquí los señores que conlindan con la carretera, prefieren engrandar las propiedades y dejarle el camino más estrecho. Obras ejecutadas. Pero aquí tenemos una obra que hicimos, esto pero es en el terreno de la capilla, y esto se puede hacer si tuviéramos nosotros terreno de la comunidad, hiciéramos más obras. Hemos limpiado el carretero, ha habido derrumbos por ahí. Sé que hay presupuestos de emergencia, sé que hay dinero para emergencias, pero a nosotros no nos llega desgraciadamente eso. Planificación y obras de arrastre. Las planificaciones casi vienen, siempre vienen atrás, atrás, o sea, siempre son obras de arrastre, eso sí se ha llevado ya como una forma de hacer, porque ya dicen, no, no, es que no avanzamos, este año ya quedó, ahora vamos a ir a obras de arrastre, enero, febrero y marzo, obras de arrastre, eso vuelvo a insistir, pues ya es hora de que sigamos haciendo, y que las autoridades también nos ayuden, pues no, o sea, colaboren con lo que ofrecen, pues si es que van a hacer, digan, vamos a hacer, y ustedes no digan, no vamos a hacer, y con eso no nos ilusionan. Campaña electoral. Claro, ya viene la época de campaña, bienvenidos todos los candidatos, pero que vengan preparados, porque no les va a ir tan bien, al menos cuando les toque hablar conmigo, yo les decir la verdad. Agua potable. La calidad es mala. ¿Es agua entubada o es tratada? Agua tratada es, pero maltratada diría mejor. Juventud y fuentes de trabajo. Los jóvenes se van buscando un futuro mejor, porque aquí no hay inversión para trabajar, no hay trabajo, la gente tiene que irse por eso, no hay fuentes de trabajo, si aquí hubiera fuentes de trabajo, la gente no se fuera. Agricultura y ganadería. De repente pasan aquí unas vacunas, cuando se les llama, vienen a vacunar algún ganado, si viene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, si vienen, si se han dado unos medicamentos, así algún poquito, pero decir que hay una organización que ya estén organizados, y estén recibiendo todos los beneficios, eso no existe. Todo lo que se siembre, todo cosecha, desde el trigo, hasta la caña de azúcar, en cítricos todo, papaya, naranja, limón, mango, guava, toda esa fruta hay aquí, guineo, el camote, la yuca, el problema es vender, usted mismo, como ya conversé con ustedes, de pronto digo, el carcetero, ¿cómo vamos a llevar el transporte y una camioneta carga para vender en el mercado, si la camioneta de aquí, cuesta 10 dólares, 15 dólares a lenta con carga? Llamado a las autoridades. Al mismo estado, que tienen que considerar la agricultura, la base principal, para poder seguir existiendo, si abandonamos la agricultura, ningún dinero del mundo, podrá conseguir comida, entonces, yo creo que debemos pensar en la agricultura, volver a poner los ojos en nuestra Pachamama, hacerle producir, porque estamos dejando, estamos haciendo pueblos, estamos haciendo lindas casas, estamos asfaltando vías, sí, es necesario, pero también tenemos que pensar en la producción.